Entre enojos, obras y falsas alarmas, esto es Noticias Siglo TV Iniciando con la información, panistas de Coahuila apoyan la designación de Guillermo Anaya y llaman a la calma a Luis Fernando Salazar El alcalde con licencia de Saltillo, Isidro López Villarreal, apoyó la decisión emitida por el PAN para proponer a Guillermo Anaya Llamas como candidato a la gobernatura de Coahuila Al mismo tiempo que manifestó que se sumarán a la campaña del partido Sobre la reacción de enojo del otro aspirante, Luis Fernando Salazar, Jorge Cermeño dijo que el senador con licencia debe buscar el diálogo al interior del partido Y señaló que se requiere de unidad para traer la alternancia al estado Para Marcelo Torres, consideró que Salazar se dejó llevar por la emoción en sus publicaciones, pero consideró que se sumará a la candidatura de Anaya Por fin concluirán la obra del puente Carlos Herrera Falcón, en la parte de la laguna de Durango El gobernador de Durango José Ispuro Torres y la alcaldesa Leticia Herrera Encabezaron la puesta en marcha a la tercera y última etapa de construcción del puente vehicular Carlos Herrera Falcón Con recursos por 9 millones de pesos del Fondo Metropolitano 2016 Según cálculos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, la obra podría terminar en abril próximo Para esta etapa, se efectuará la construcción de losas y acceso por la parte de Gómez Palacio, la superestructura, instalación de alumbrado público y semaforización Desarrollo Social de Torreón, peleará por recursos este año Ricardo Hernández Gallardo, director de Desarrollo Social de Torreón, informó que aún no conoce el presupuesto que este año ejercerá la dependencia a su cargo Pero asegura que pelearán recursos para impulsar dos programas sociales que en estos momentos son clave Becas de subsidio al transporte para estudiantes de bajos recursos, así como la venta de kilos de tortilla a bajo costo Destaca que actualmente el precio de este alimento, sujeto a oferta y demanda, se calcula entre 12 y 16 pesos En la comparecencia que tuvo ante los regidores de la comisión que lo supervisa, indicó que también se hará una revisión general a los padrones de beneficiarios Y el reporte de un supuesto cadáver de un bebé, genera movilización en el ejido de Torreón Este martes, vecinos del poblado de El Ejido La Palma, pidieron ayuda a las autoridades en un terreno abandonado, en el que presuntamente estaba el cadáver de un bebé En minutos, agentes de la policía investigadora y el ejército mexicano revisaron el lugar Quienes ubicaron unos restos con daños por el paso de animales carroñeros, sin embargo, confirmaron que se trataba del cadáver de un perro Descenderá la temperatura para este fin de semana en Torreón Podría ser este fin de semana, cuando el termómetro descienda hasta los 7 u 8 grados centígrados Debido a la entrada del frente frío número 23, que combinado con otros sistemas como de alta presión, entrada de humedad y vientos inestables Podrían generar una cuarta tormenta invernal de la temporada La Comisión Nacional del Agua explicó que esta masa de aire continental polar podría provocar un descenso en la temperatura hasta 5 grados menos que en las registradas en los últimos días Las temperaturas cálidas prevalecerán por las tardes, ya que se esperan máximas de 22 a los 24 grados centígrados Y en los deportes, el jugador Marc Crozas regresará al fútbol mexicano La Jaiba Brava oficializó a través de sus redes sociales el fichaje de Marc Crozas como refuerzo El jugador de 29 años portará su cuarta camisa en el fútbol mexicano tras su paso por Santos Laguna, Leones Negros y Cruz Azul Regresará al país desde las Islas Canarias, donde militó en el Tenerife con un desempeño medio Con el viejo equipo disputó solamente 15 encuentros El catalán salió de Cruz Azul tras no ser considerado por el entonces técnico Tomás Boy en la temporada 2015-2016 Usted ya está bien informado Esta y más información la pueden encontrar en la edición impresa o digital del siglo de Torreón Hasta la próxima